Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Un gusto, como siempre, saludándolos a través de este espacio, ANSPAC. El compromiso es una responsabilidad adquirida voluntariamente. Para hablarnos más sobre este valor, este importantísimo valor, está con nosotros nuestra coordinadora de ANSPAC, Lupita González. Vamos con ella. Hola amigos de San Juan TV y María Visión. Es un gusto estar con ustedes en este espacio en esta ocasión para hablar sobre el valor del compromiso. Entendemos por compromiso a las responsabilidades adquiridas voluntariamente. Todos creemos que tenemos un compromiso y lo hacemos parte de nuestro día y de nuestro horario. Lo entendemos como valor cuando sabemos que va a lo esencial de la persona y la transforma. Entonces, el compromiso como valor es la capacidad que tiene el ser humano para darle importancia al desarrollo de sus trabajos, de sus motivaciones, de sus afectos y hasta de su propia vida dentro del tiempo estipulado para ellos. La persona con este valor permite que se alineen su mente, su alma y cada una de sus células para lograr el objetivo al cual se han comprometido, dando cada una de ellas desde su naturaleza las herramientas necesarias para lograrlo. Por otra parte, la falta de compromiso resta importancia a nuestras elecciones. Convierte nuestras tareas diarias en ocupaciones sin sentido. Hace de nuestra vida una rutina. En cambio, cuando aceptamos el compromiso conocemos de lo que somos capaces por vencer los obstáculos que se nos ponen en el camino y también de alegrarnos al cumplir nuestras metas que adquirimos. El compromiso es lo que convierte a una simple promesa en realidad. Es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones. Es lo que nos mueve a hacer algo por muy duro o sacrificado que parezca, haciéndonos sentir vivos y ayudándonos en nuestro crecimiento personal. Comprometerse y mantener nuestros compromisos es la esencia de la proactividad. Por último, quiero dejarles una pregunta. ¿Y tú en tu día a día logra salir adelante con ese espíritu de compromiso o simplemente realizas las cosas por hacerlas? Muchas gracias amigos y espero que de verdad no dejemos de inculcar este gran valor en nuestro hogar. Muchas gracias Lupita González por esta acertada reflexión acerca de este valor tan importante en los jóvenes, sobre todo en nuestra actualidad. Ojalá y los pongamos en práctica toda esta semana. Soy Gemma Barba, nos vemos la próxima cápsula de ANSPAC.